¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? Lo vamos a dejar. Así es. Así es. Ahora bien, tú sabes que tú tienes que haberte ido. Tú eres demonio generacional, familiar, de los... Intentarte por los antepasados, ¿no? En este hombre, ¿no? Tú haces una pregunta. Ahora bien, tú sabes muy bien de qué es. Desde que tú me aceptó a Jesucristo, lo vas a decir, vas a responder en voz alta. Te estoy grabando. ¿Desde qué tú me aceptó a Jesucristo? Tú sabes que tú eres cristiano, ¿no? ¿Es de Cristo? Tú sabes que tú eres de Jesucristo, ¿correcto? Bien. Tú sabes lo que significa lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿correcto? ¿Sabes? Sí. Ok. Jesús llevó los pecados, todos los pecados, ¿correcto? Y también todas las maldiciones, ¿correcto? Sí. Ok. Maldiciones y pecados de los antepasados, ¿correcto? Sí. Bien. Bien. Ahora tú haces una pregunta, tiene otra pregunta. Desde que este hombre aceptó a Jesucristo como su único y su salvador, esa maldición de los antepasados quedó totalmente anulada, porque este hombre creó que Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Y usted tiene que haberse ido enseguida. Tú haces una buena pregunta. ¿Por qué ustedes no se van enseguida? Te hago una pregunta, es esto. Lo estoy grabando, es para que la gente vea la verdad. Cuando la persona acepta a Jesucristo como su único y su salvador, todos los pecados son perdonados y todas las maldiciones quedan quitadas enseguida, porque eso lo hizo la cruz del Calvario, un solato de amor. Pero ustedes se quedan. Tienen que haberse ido enseguida. Tienen que haberse ido enseguida, ¿correcto? Porque sabemos lo que él piensa. Sabemos que él va a volver al pecado. No nos podemos ir. Ok. No, no me entiendes. La pregunta es esta. ¿Sabes? El pecado es la puerta de entrada a ustedes. Eso es correcto. Así es. El pecado. Pero esto es lo que hace todo a Jesucristo. Usted tiene que haberse ido también enseguida. Pero no se fueron. La pregunta es, ¿por qué no se fueron enseguida? Yo sé que se quedan. Pero es que la gente piensa que ustedes se van enseguida. ¿Cuál es la razón por la que ustedes se quedan ahí? Para seguir torturando. Para seguir torturando es una razón. Para seguir torturando. ¿Correcto? Sí. Ok. Bien. Ahora bien, ustedes se quedan torturando ilegalmente. ¿Correcto? Porque la maldición y el pecado ya fue quitado. ¿Correcto? Ilegalmente. Y ahí, le hablo para los que vean este video. Es ahí donde está fallando la iglesia. Que la iglesia no está diciendo a la gente no están echando los demonios que están en la persona, que se quedan en la persona. No están echándolos. Para asumen que el demonio no se va, el demonio no se va, el demonio no se queda. Hay que echarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Eso es correcto, demonio? No hables mal de Jesús. Ok. Yo sé que usted te pongo en el... Ok, demonio. Bien. Entonces, ya sabes lo que tú vas a hacer ahora, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué vas a hacer? Lo vamos a retirar. Así es. Para siempre, ¿ok? Te vas todas las cosas de este hijo de Dios. No dejes ni enfermedades, no dejes ningún demonio por ahí. Todo se va en el nombre de Jesús de este hombre. Este hombre es libre porque Jesús pagó un peso por este hombre en la cruz de Calvario. Y esto no es culpable de los pecados y de los antepasados, ni igual por nada porque Jesús lo perdonó a este hombre. Fuera de todo este hombre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Libre ahora en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Libre. Sagan todos los demonios antepasados, las maldiciones generacionales, salen en este hombre en el nombre de Jesucristo. y también los pecados de este hombre. Me calibra ahora el nombre de Jesús. Fuera de todos. Salen miedos. De este hombre también. Miedos. También tomen miedo. Fuera de control. Miedo. Para siempre el nombre de Jesucristo. Fuera de miedo. Fuera de todos. Todos fuera de ahí. También sabes el sufrimiento de este hombre. Sufrimiento también te hace para siempre en el nombre de Jesús de este hombre. Fuera de ahí. Todos. 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 Todos los demonios de pacto de brujería. Todos los demonios de maldiciones generacionales. Todos los demonios familiares. Saben que saben el número de Jesús para siempre. El nombre de Jesucristo. Fuera de todos. Ahora en cauda de raíz. Y también hay demonios por ahí que fueron enviados, que llegaron porque alguien familiar de este hombre murió. Un amigo cercano a este hombre murió. Cualquier demonio sea de muerte se van y se van en el nombre de Jesús de este hombre para siempre. Fuera de todos. Todos fuera de este hombre. Este hombre calibra ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera de él. Todos fuera de este hombre. También se va a ruina de este hombre en el nombre de Jesús. Demonio en ruina. También se va a escasez. También te va a el nombre de Jesús de este hombre. Fuera de él. Escasez, ruina. Este hombre calibra ahora. Fuera de todos. en el nombre de Jesucristo salen todos los demonios de maldiciones internacionales salen todos los demonios de burguería salen todos los demonios de pactos salen todos los demonios de pecados salen todos en el nombre de Jesucristo falta de perdón, de ira, violencia, todos esto me da que actúe en Libra ahora en el nombre de Jesucristo fuera de todos rápido tú ves libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera de ahí sale el sufrimiento también este hombre en el nombre de Jesús sufrimiento se acabó sale tristeza, desánimo este hombre todo tormentos drogas, todos todos en el nombre de Jesús todo este hombre que es libre ahora no queda nada nada en este hombre que es libre ahora la sangre es suficiente eres libre hermano en el nombre de Jesús eres totalmente libre gracias pastor y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por verme liberado por verme liberado por tu gran amor por tu gran amor siempre más cuidado siempre más cuidado siempre está conmigo siempre está conmigo y yo no me he dado cuenta y yo no me he dado cuenta porque tantos demonios que habían en mí señor porque tanto demonios que habían en mí No lo has permitido. Me has protegido. Me has protegido. Y hoy, Señor. Y hoy, Señor. Me has hecho. Me has hecho. Totalmente libre. Totalmente libre. Por eso mi corazón, Jesucristo. Por eso mi corazón. Te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. Totalmente. Totalmente. Para que lo uses. Para que lo uses. Para que lo transformes. Para que lo transformes. Para ser. Para ser. A tu imagen. A tu imagen. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Eres mi compañero. Eres mi compañero. Mi fiel compañero. Mi fiel compañero Ayúdame Ayúdame Para amar más a Jesucristo Para amar más a Jesucristo Para servirlo Para servirle Para amarlo más Para amarlo más Para ser totalmente su voluntad Para serlo totalmente su voluntad Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aleluya Aleluya Gloria a Dios La sangre de Jesucristo es suficiente Mi trocaría en ti Hay muchas cosas, ¿no? Sí, pastor Me siento a gusto, pastor Me siento bien contento Y a gusto A como vine Le vas a seguir buscando ¿Verdad, pastor?